En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, hermanos. Buenos días, familia. Buenos días a todos, a la humanidad entera. Nosotros tenemos un nuevo día, 22 de mayo del año 2020. Precioso día, precioso en lo azul, en la naturaleza, en que aquello que se vio tan florido, hoy ya se aprecia el fruto. Lo mismo los cerezos, que el peral, el manzano, el ciruelo, ya se ve el fruto. Cuánto ha padecido el árbol, la naturaleza, hasta llegar a hacerse fruto. Aquello era precioso. Pero hasta que nace el fruto, hasta que se ve el fruto, y hasta que luego se recoja. Cuánto tiempo hay que cultivar. Nosotros seguimos cultivando el espíritu, la caridad, la fraternidad, diciéndonos buenos días, deseando la paz, tratando de, en nuestras relaciones, ser favorables, ser dialogantes, ser comprensivos, aportar lo que nosotros podemos, para el bien, la paz, el sobrellevar la vida, el que crezca al reino de Dios. Saludamos a Santa María la Virgen. Estamos en el mes de mayo. Además, todos los días tenemos esta devoción, esta costumbre, este afán de visitar a la Virgen, y saludarles siempre, con el Regina Celi, el Ángelos, unas Ave Marías. Recordamos al Ángel de la Guarda también, y a San José. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, recordamos a la Virgen, en tantas vocaciones como tiene, en las ermitas, en nuestras iglesias, he oído decir a una buena mujer, cuando entro en la iglesia, tomo el agua bendita, y miro a la Virgen allá, que está en el altar, se me conmueve mi ser. Señor, tengo tanto que pedir para los hijos, tengo tanto que agradecer, tengo tanto que mirar a la Virgen, me llena de alegría. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. En nuestra generación también felicitamos a Santa María, la llena de gracia. El salmo que hemos escogido para hoy es el salmo 97. Es un canto, hay que cantar en la vida. Yo creo, pienso que el canto alegra la fiesta. Además, en lugar de hablar tanto, criticando, vamos a cantar. Demos gracias a Dios. Le digamos, cantad al Señor un cántico nuevo. Ha hecho maravillas. Su diesta le ha dado la victoria, su santo brazo. Gracia es la creación. Gracia es la redención, la resurrección. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Dios se acuerda de todos. Por más que lo estemos pasando como sea, Dios se acuerda de nuestra casa. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, victoriad, tocad. A los lugares que vayamos de la tierra, allí veremos. Ha contemplado la victoria de nuestro Dios. No es victoria de Dios que crezca la naturaleza. No es victoria de Dios que estemos en este lugar tan precioso. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. Tañed la cítara. Suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas. No se acaba el salmista. No acaba nunca de invitar y de decir. Tenéis que cantar. En las reuniones, en vuestras fiestas, en el día de hoy, cantad. Qué bonito. Cuando se oía cantar a madre, mientras hacía las habitaciones, o preparaba, o venía, o iba. En casa se ha cantado siempre. Y mucho. No digo que bien, porque cada uno interpreta de una manera, pero se cantaba. Aplaudan los ríos, aclamen los montes, al Señor que llega, al Señor que está con nosotros. En esta semana, dedicada a la carta Laudato Si del Papa Francisco, el mismo Papa, ha compuesto dos oraciones al final de la encíclica. Una dice así. Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de las criaturas. Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor, para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas, sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de la tierra, que tanto valen a tus ojos. Sanan nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Enseñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas, en nuestro camino hacia la luz infinita. Gracias, porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. Después de ver la naturaleza, contemplar, dar gracias, pedir, ahora un instante. Sacamos del bolsillo, de la mesa donde tenemos la Biblia, el Santo Evangelio, y leemos hoy. Es poner un poco de perfume en nuestro cuerpo, en nuestro aliento, en nuestra vida. La lectura del Evangelio diaria. Un poco nada más. Luego se guarda, porque esto no se va a consumir nunca. No se acaba nunca el perfume, la vida y la hermosura, la vida, la gracia, la esperanza, que hay en el Evangelio, en la palabra de Cristo, en Cristo, y se nos entrega cada día. ¿Qué mejor regalo? ¿Verdad que sí, Salamanca? ¿Verdad que sí, Ávila? ¿Verdad que sí, Madrid? ¿Verdad que sí, Filipinas? ¿Verdad que sí, Nicaragua? El Evangelio de hoy es de San Juan, capítulo 16, versículo 20 al 23. Dice así, La mujer, cuando va a dar a luz, siente tristeza, porque le ha llegado su hora. Pero en cuanto el niño viene y a este mundo ha dado a luz, ni se acuerda del apuro, por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. También vosotros sentís tristeza, pero volveré a veros, y se alegrará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestra alegría. Hay una promesa del Espíritu, hay una promesa de acompañamiento y de amistad de Dios con nosotros. Aunque estemos en el mayor problema, esta confianza. Yo estoy con vosotros, no tengáis miedo. Hoy se recuerda, de modo especial, a dos santas. Este nombre que sabemos todos, Santa Rita de Casia, es la de los imposibles. Y otra santa, nacida en Barcelona, fundadora, que llega a ser una vida pasando por todos los momentos. Joaquina Bedruna. Estas dos almas, estas dos vidas, estas dos personas, nos ayudarían muy bien a entender la estrofa que corresponde hoy, la segunda estrofa de la llama de amor viva, el verso quinto, y toda deuda paga. Santa Rita pasó por lo indecible. Su madre no tenía descendencia. Al final, tiene una hija, esta, Rita, Margarita. Rita, Margarita, es Rita. Pues esta Margarita, que se había comprometido ya con Dios, fue entregada al matrimonio. Y esta mujer en el matrimonio pasó lo indecible, un calvario, dicen de hoy. Y de siempre, también, posiblemente. Pues esta mujer tuvo un marido colérico, abusivo, que consume a la persona. Imposible vivir. Y luego, le dio la descendencia de dos hijos, que nacieron al estilo del padre. Imposible vivir. ¿Cómo ha hecho posible esta vida, Rita? Con la gracia de Dios, llevando la cruz, pidiendo lo indecible a Dios, no desconfiando. Al final, tiene la conversión del marido y de los dos hijos. Al final, Dios va haciendo su historia. Se queda sin marido, mejor. El marido ya está en el cielo. Los hijos, también. Y ella dice, ¿y ahora qué hago? A buscar otra cosa. A buscar una vida. Y llama. Pero si tú ya eres mayor, si tú has estado casada, ¿cómo vas a entrar aquí? Al final, es recogida por las Agustinas. Y allí, una vida rita la imposible. Rita que lo hace posible Dios. Y Joaquín Avedruna es madre de cantidad de hijos, ocho o nueve hijos. Al final, el marido muere, ella con los hijos, a sacarlos adelante. Cuando los tiene ya puestos bien, ella dice, Dios, ¿qué me está llamando? Si yo ya estoy hecha, si la vida de Dios sigue enferborizando, sigue siendo como ese mosto que no acaba nunca de posarse, borbotona. Y esta mujer es fundadora, es madre de vidas de espíritu, y es madre, ¿quién lo ha hecho esto? Y San Juan de la Cruz dirá en este verso, Toda deuda paga. Dios nos consume en, a vida eterna sabe, con su contacto, con su presencia. Y ahora, toda deuda paga. Pero para esta paga, ¿crees la paga? Hay que pasar por calvarios, por defectos, por imposibilidades. Existe la promesa del esposo. Te daré desprecios, estribulaciones. Hay que pasar por todo, lo que puede sufrir el sentido y el alma. Y dice San Juan de la Cruz, en este verso quinto, estrofa se junta. ¿Y qué vaso va a sufrir el licor fuerte, si no ha sufrido el vaso, si no ha sido adelgazado, si no ha pasado por el fuego? El vaso que recibe esta dicha, tiene que haber pasado por todos los trabajos. ¿Y cómo se acomoda el hierro? El hierro se acomoda metiéndolo en el fuego. ¿Y cómo la historia de Tobías? ¿Y cómo la historia de Job? ¿Y cómo la historia de Mardoqueo? Y dice San Juan de la Cruz, si no eres capaz de llevar el paso normal, ¿cómo vas a llevar el paso de un caballo que se pone a tu lado? Hay que aprender a llevar y a confiar este paso. Pasar por la tribulación. Toda deuda paga. Que Santa María nos enseñe a pasar por la tribulación, a confiar. La Virgen de la fe, el camino de la fe, de la esperanza y de la fortaleza. ¿Qué fuerte? Si no es capaz ahora de sufrir lo mínimo en el sentido y en el alma, ¿cómo Dios va a depositar sus tesoros, sus promesas, su llamada más absoluta que la hace a todos? ¿Cómo? Si no ha sido capaz de llevar esto. El vaso, para que mantenga el fuego, tiene que estar preparado. Si no, se estalla inmediatamente. Juan de la Cruz, ¿por dónde ha pasado? Un comienzo. La cárcel. Otro comienzo. El desprecio de los hermanos. Otro comienzo. Muchos comienzos tiene el alma. La vida eterna sabe. Felicidades, hermanos. Hoy en este día, y aprendamos de Santa Rita, y aprendamos de Santa Joaquina Bedruna, y aprendamos de los caminos de Dios. No hemos llegado. Tenemos que aprender la fortaleza del Espíritu, como San José. Feliz mes de mayo, feliz día precioso, donde se esté. Feliz día en Salamanca, señor Francisco Cañidad. A todos, feliz día, bendiciones del cielo, y en la tierra, como quiere el Papa Francisco.